Estamos en Rata Aventuras Con Lolo Hola Es feo A ver, un chiste, un chiste, un chiste Es de chill Ok Bueno Estamos otra vez en el búnker de almohadones No lo desarmamos, eh Frente a un espejo Si lo desarmamos Frente a un espejo Bueno Y les quería mostrar algo De figuritas del mundial No solo me faltan dos para complicar el álbum Si, eso Bueno, una No, dos Habrá una Bueno, acá está mi álbum Me falta FWC-22 Acá está mi álbum Bueno Y si tienen FWC-22 Por favor, toquen el timbre de mi casa Tres, siete Tres, siete, setenta Que ayudarte Por favor Y yo se las compro por veinte Por favor Bueno Y ahora les vamos a mostrar Niveles de las figuritas del mundial que tenemos De lo fácil que te salen Acá Levan dos En primer lugar En primer lugar Quinto lugar Quinto lugar El Dibu en cuarto lugar El Qdb3 Tercer lugar Brasil Dos mil Dos mil Dos mil nove setenta Sí En el año setenta Brasil Bueno Dos No importa Y dos En el ¡Messi! Un Messi ¡Messi! ¡Messi! ¡Hasta el mejor Messi! No, voten en los... No, el mejor es Mbappé ¡No, Messi! Voten quién es mejor, Messi o Mbappé ¡Messi! Voten en los comentarios Voten a Messi No, les voy a mostrar un bucle Miren esto ¡Bucle! Hola, baby Bueno Y Si pregunten puedes Por la caída de la muerte Acá está Ah, sí Esperen que te grabe Tirándote Primero me logra Primero me voy a grabar ¡Tin! Ok ¡Tin! 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 ¡Pum! ¡Tin! ¡Tin! ¿Qué te pasó, Juaco? Nada, quería tomar agua Ah, ok ¿Me tiro yo? No ¿Por qué no? ¡Baja! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡De rosy! ¡Se rima tú! ¿Me tiro? ¿Cómo no? ¡Dame! Bueno, yo te grabo, ¿ok? Ok Tres Dos Uno A ver, grabame, que te doy favor No, voy a grabar el espejo Para que te veas Uno Ahí está ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El árbol mío me lo robó! Es porque me falta una Fibu, se lo quiere robar Le voy a romper No ¡Los tiros! No.. Espera, espera, miren, les quiero mostrar algo ¿Te lo tiro, Juacón? No Lo dejo acá Bueno ¿Te acuerdas que les quería mostrar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Pero por qué me los moves? Bueno No los quiero pasar Bueno, pero no los tuerzas Bueno, nadie es perfecto Yo sí ¿Vemos algo? No Bueno, dormimos una media horita ¿Sí? Dale, súbite arriba ¡A tu cama! ¡A tu cama! ¡A tu cama! Bueno, después de dormir les vamos a mostrar El álbum del mundial Bacatar 2021 Bueno Bueno, se lo vamos a mostrar Cuando terminemos de dormir Creo que dormí más de media hora Bueno Ahí está ¡A tu cama! ¡A tu cama! ¡A tu cama! ¡A tu cama! No voy a encontrar Algo 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 Si lo encontró Voy a poner esta cosa bien, lluvia, 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 lluvia. Voy a poner esta cosa bien, lluvia, lluvia, lluvia. Voy a poner esta cosa bien, lluvia, 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 lluvia. Voy a hacer esta cosa bien, lluvia, 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 lluvia. También aventuras, rata aventuras. Ahora, es ahora o nunca. Estoy en la casa de mi hermana. Aquí estoy explicándome si encuentro algo. No encuentro nada. No encuentro nada que me sirva. No encuentro nada que me sirva. Lo voy a hacer bien para despertar al olor. Sujo mucho ruido. Creo que no. Si ustedes no lo escucharon para mi no. Voy a despertarlo. prestarlo a palazos se despertó le estaban susurrando todo el tiempo, no se si se escuchó ¿qué dijiste? nada no se si se habrá escuchado pero yo estoy acá ¿a dónde vas? bueno, estoy acá vieron cuando intenté enchufar el micrófono quiero hablar una cosa con espera yo cuando estaba dormido intenté cuando vos estabas dormido intenté enchufar el micrófono para que se escuchara pero no, no se escucha quiero hablar una cosa con las ratitas y me acabo de dar cuenta que esto no es un micrófono hola no, no es un micrófono qué mala suerte bueno, ve en tu escenario avísame que yo tengo que salir para una cosa no, no es un micrófono no, no es un micrófono ratitas sí confésalo ok chau man si quieren la venganza me voy a despertar primero y se la voy a devolver eso también se haga en este video ok si están conmigo apoyen este video con muchísimos likes y que todo el mundo suscrito es eh, 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 eh creo que sí a ver si a ver si a ver si se me cortó pero vamos a perder agua ¿Volviste? por fin volviste me acabo de dar cuenta que estaba acá adentro ah, ok push yo les doy muchísimo likes muchísimo likes si no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer no se escucha nada que me importa se debe escuchar dámelo no dámelo, dale dame dámelo es mío no, dámelo el micrófono buscase ay, qué presencia ay, bueno voy a abrir qué susto porque voy a me lo mostraste hace unos días hace demasiado días enfocando la pierna de Lolo ¿están bien ratitas? ay jaja un bachín un bachín uh, el micrófono voy a aprender oh oh si ahora yo no, escuchen esto, escuchen esto, eh escuchen esta música, eh suuuu 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 así es como se sonó cuando le acercaban al micrófono cuando le acercaban al micrófono a a Cristiano suuuu no, así así suuuu 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 lo hago por vos Si ustedes no toleran los ruidos muy fuertes Avísenme Salten en esta parte O también los oídos Eso no funciona, taparse los oídos no funciona Sí que funciona Pero con los dos No, y esperen, y esperen Hola Oh, no, se apagó Ahora yo No, se salió No, cuando canta nada Miren este Lo vas a romper Cantemos el himno nacional argentino No, 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 no Vivimos libres, el mundo responde al gran pueblo argentino, ¡salud! Vivimos libres, el mundo responde al gran pueblo argentino, ¡salud! Vivimos libres, el mundo responde al gran pueblo argentino, ¡salud! ¡Mortales! ¡Espera! ¡No, espera! ¡Todavía no terminó! Vivimos libres, el mundo responde al gran pueblo argentino, ¡salud! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Conseguir, que supimos conseguir Coronados de gloria y amados ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos! No, no lo voy a subir tanto ¡Ay! ¿Ok? ¡Es aquí el vídeo de hoy! Si os ha gustado, no olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita de notificaciones ¡Nos vemos, maquitas! ¡Chao! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!